Nos continuamos con el contenido de Venga la Tarde, como siempre agradecer a mi gente de Que Pelo Center por las mejores extensiones de cabello del mercado, Que Pelo Center con el pelo que usted siempre ha soñado en pantalla aparecen los números de contacto para que te comuniques en este mismo momento y aproveche todos los especiales que tiene Que Pelo Center con motivo de temporada así que ya sabes, en pantalla los números de contacto nosotros en este momento disfrutamos de buena música, como siempre música de calidad en este programa Venga la Tarde Música, entretenimiento, diversión es lo que te llevamos en este programa y en este momento nosotros tenemos música, bachata, calidad en el escenario de Venga la Tarde Nos acompaña el señor voz, Javier Rodríguez ¿Cuánto crees que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente? Yo te pido que te vayas lejos donde no haya miedo, recuerdos de amor Aunque siga siendo tanto tiempo tuyo, aunque siga siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte y sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte y sabré olvidarte como lo haces tú Ay, yo te juro que rencor no habrá Y si vuelves hacia mí los ojos te diré en el ojo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré en el ojo Gracias por tu adiós ¡A mi bebé! ¡Muy bien, Rodríguez! ¡Así! ¡A mi bebé! 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 Fue tan fácil quererte Uno más tres Este círculo cuatro que me puso la vida Hace la vida y a ver, unos ojos blancos Y deseos de amar, me besaron el alma Como iba a imaginar, que me voy a engañar Pero voy a olvidar, porque olvidar ahora me soñé Sé que voy a sufrir, tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar, todos los pasos de su boca Sé que voy a sufrir, tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Ay, mami No voy a olvidar, sí Así La guerra no llega, sí Andy Veras, ahí está tu pupilo Es verdad que me amabas O que suena tan bien Que dos pasos son siete, siete son tus mentiras O los pies son más bien Unos ojos bonitos Si deseos de amar Y después tantas cosas más espinas velozas Que no se hicieron ya Pero voy a olvidar Porque olvidar ahora me toca Sé que voy a sufrir, tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Todos los pasos de su boca Sé que voy a sufrir, tal vez voy a llorar Pero voy a olvidar Así También Rodríguez Así Así viene la tarde En vivo la sinfónica de Javier Rodríguez Pero bueno Bienvenido Javier a Venga la tarde Buenas tardes, buenas tardes Más agradecido ahora con dos bellas damas así Ay, gracias, amén Gracias por acompañarnos Háblanos un poco acerca de tu proyecto musical Javier Para todos aquellos que están sintiendo Primeramente gracias a Dios, el de lo alto Por ver permitiendo que nosotros estuviéramos aquí esta tarde Y dándole la gracia por todo Amén, ¿de dónde vienes? Vengo desde la Vega Desde la Vega Saludos para todos los veganos La Olímpica Cultica, carnavalesca Claro que sí Y toda tu orquesta, Estela Vega El grupo enterito es de aquí de Santiago Mira qué cosa Entonces tú el vocalista eres Tengo músico que rompe No, se nota, se nota tu banda Está bien sincronizada Los diferentes músicos Saben de cada uno de sus instrumentos Porque se notó la seguridad de cada uno de ellos Y eso es muy importante En el sentido de cuando se tiene una banda Así es Háblanos de tus números de contacto Redes sociales Para que la gente se comunique contigo Y te contrate para todas sus actividades Los números de contacto creo que están en pantalla Ahí aparece Y en las redes sociales ¿Cómo te podemos contactar? Javier Rodríguez Javier Rodríguez El bachatero Si usa Javier Rodríguez Pero voy a olvidar Va a encontrar todo Pero voy a olvidar ¿Y a qué tú le dedicaste esa canción? No sabes Siempre uno busca algo Pero gracias a nuestro manager Que se encarga de nuestra idea De buscar los temas Y de ver como nosotros le metemos mano en la grabación Sí, perfecto El corazoncito te late y era alguien No Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Javier, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya no me late Ya no me late ¿Ya no te late? Ya no ¿Qué vamos a hacer ahora? Venimos con un tema que es el próximo Que vamos a estar trabajando en la emisora Ok Uno Se llama Tres Años Uno de tus músicos dice que es una verdad Que diga lo que O sea que tú tienes tres años llorando por esa mujer Tres años, ¿no? ¿Cuánto van? Ahí en la grabación me equivoqué Porque tengo más de tres Ay, 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 ay Javier, gracias por acompañarnos Catery Nosotros seguimos disfrutando de la música de Javier Rodríguez En Venga la Tarde Gracias Sigue la sinfónica de Javier Rodríguez Aquí en el Super Mega Programazo ¡Sigue la sinfónica de Javier Rodríguez! 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 No me amas, es solo mío, no me amas, no te has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de mi corazón Háblame, rompe el silencio, no me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas que tengo que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que besen tus labios, un solo momento y después me voy Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós No me arrepiento No me arrepiento No tengo fuego en los labios, el beso de despedida Cómo pensar que mentía, si tus ojos negros ya van por ti Háblame, rompe el silencio, no me arrepiento Y estoy muriendo, y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas que tengo que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar Pero deja que besen tus labios, un solo momento y después me voy Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y sigue, sigue, Javier Rodríguez.